Música Muy buenas a todos gente Que tal estáis? Este soy yo XT Jamaicano Principalmente a dar las gracias A los 50 subs que ya tengo Vale? Muchísimas gracias a todos Vosotros hacéis que esto siga Como siempre Ahora dejando las felicitaciones a un lado Este Este es mi careto Feo, vale? A quien no le guste bien y a quien si también Ese que me dio mi madre al nacer Y nada Esto que implica? Que os enseña yo mi careto feo Pues que puede Hacer lives 2.0 Para quien no lo sepa También llamados Gameplays con mi careto en una esquina Vale? Para quien no haya visto nunca uno Lo veréis ahora a continuación Muchas gracias a todos de verdad Os dejo aquí mi cara Y vamos para allá Muy buenas Aquí estamos En... Dead Space 2 Si señores Si Dead Space 2 Un juegazo por lo que he escuchado Yo me he pasado el 1 vale? Me lo pasé hace algún tiempo Es decir que es un juego Con uno De los Mejores finales vale? De los mejores finales que he visto yo En un juego impresionante Esperemos que el 2 esté igual de bien Y si lo supera Muchísimo mejor Vamos a empezar Un jugador Como este es un especial 50 subs Algo de especial debes tener Y es que me he descargado de internet Una partidita guardada Vale? En vez de crear nueva partida Pone nueva partida plus Y pone empieza una nueva partida A partir de una guardada O sea completada El inventario de la partida Completada anterior Estará disponible En la caja fuerte Del primer almacén Esto que quiere decir? Que la campaña en si va a ser igual Hasta el primer almacén En el cual Yo tengo guardadas Una sorpresita Bueno le damos Nueva partida plus Le damos a esta Normal Y yo que me asusto con nada Normal, normal Va a darle a normal Difícil Extremo La munición y la salud son muy escasas Y los ataques enemigos serán brutales Normal Observa la munición y la salud Es clave para sobrevivir Normal Yo no Ya empieza Vamos para allá Bueno 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 Electronic Arts Presenta Una producción de Visceral Games Joder Visceral Dead Space 2 Estoy asustadísimo ahora mismo Isaac ¿Estás ahí? Responde Isaac Ay Dios Lo siento mucho Isaac Olvidé la diferencia Ahora ya Te llamaré más tarde Está bien ¿Cómo te va? Bien Tenías razón Isaac El Isimura es una nave fantástica Tengo muchísima suerte Por poder trabajar en ella Disfrútalo Disfrútalo mientras dure El año que viene La retirarán del servicio Isaac Isaac Gracias ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo Si no hubieras ido por ti Nunca habría llegado tan lejos Tú me animaste a seguir adelante Recuerda que te he dejado ir Seis meses Para que puedas hacer esto Creo que el transmisor Se está quedando sin el carro Bueno Bueno Se ha dejado llevar durante un momento Señal Clark Estaba hablando de sus pesadillas Sobre su Sobre su novia fallecida ¿Cómo se llamaba? Nicole No quería que esto camara así Mirala Quería verte de nuevo Una vez dos Te amo Siempre te amo Sí Nicole Era oficial médico Destinada a bordo de una nave De extracción Planeta ¿El Isimura? El USG Isimura Sí Era parte de una operación minera En AEG-7 Tengo entendido que se perdieron Las comunicaciones tras una grada Usted formaba parte de la visión De reparación Fue como voluntario ¿Es verdad? ¿Qué fue lo que encontró En esa nave Isaac Encontraron algo La efigie ¿Qué encontraron en esa nave Isaac La efigie ¿Entró en contacto con esa efigie? Hostia Le provocaba visiones Cierto Visiones que no quería tener ¿Me hablaba? ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? ¿Preistos? ¿Preistos? ¿Me oyes? ¿Qué le decía? Ufff Ya ves Isaac Isaac ¿Me oyes? Hsheh La efigie Escuta Uh O7 Buen trabajo, Franco. Ten cuidado. Ha estado inconsciente mucho tiempo. Sí. Bien. Bien, tranquilo. Quieto, quieto. Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza. Bueno. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso. Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí. Parece que estamos en la nave del primer juego. ¡Hostia, macho! Uy, ahí va. ¡Ya ves! Bueno, empezamos, empezamos. ¡Corre, corre! Bueno, bueno, la madre que lo parió. ¡Quita, quuita! Pues vaya forma de empezar el juego, macho. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dale, dale, dale! ¡Tío! ¡Qué poquito! Bueno, si no tenemos vida, casi. No habrá un botiquín por aquí. ¡Capítulo 1! Vamos a guardar. Aquí. Vale. Vamos para allá. ¡Eh, pero! ¡Que sí, bueno! Bueno. Mira. ¡A tomar! ¡A tomar! ¡No ha dejado nada, eh! Ni las migas del pan, para rebañar. ¡Eh! ¡Joder! Me parece mentira, pero os he dicho que soy muy, muy asustadizo. ¿Por dónde? ¡No lo de atrás! ¡Se trae un 158! ¿Por dónde? ¡Por ahí! ¡Para ahí! Bueno. Vamos, vamos. Yo no me estoy aquí ni de mi sombra. Un botiquín. Quiero un botiquín. ¡Darme un botiquín! Hola, ¿y ese? Eh, a ver si nos ayuda Uy, va en la... Ojo, chaval Madre mía Ya verás Hostia, ¿nos ha matado? Ah, no Uy Qué susto Sé que no puedo huir de lo que he hecho Tranquilícese, amigo Tranquilícese Sí, macho, tranquilízate un poquito Porque si no... Su día está rojo Está rojo Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla Cójalos Adelante Cójalo Yo ya no lo necesitaré Por aquí Ahí está Mira, el linterno Isaac Arderemos en el infierno por lo que le hicimos Hostia, chaval No, 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 ¿qué hace? A tomar Madre Es esta toma de la cabeza Un ascensor Clark 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 ¿Eres tú? ¿Quién eres? Me llame deina, soy la que intenta rescatarte ¿Por qué? ¿Qué sucede? Suces una extraña forma de demencia, Isaac Algo con lo que te infectaste en IG-7 ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? Vale La demencia te matará Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo ¿Por qué me pillaría de ti? Porque no soy yo quien... Joder Sigue la ruta que te voy a enviar Eh, eh, eh A ver, a ver, tranquilito La ves... Ah, vale, ya Ya me acuerdo Como te muevas es que te reviento Hostia Ha pasado algo por ahí Vale Eh Aquí no hay nadie vivo, ¿no? No hay bastides Mira Ahí hay Uy Uy, qué mal llevo yo estos juegos Qué mal llevo yo estos juegos, macho Eh, pero si he visto aquí Unos créditos Estos ricos Aquí A guardar, a guardar Eh, vamos a guardar Vamos a guardar Ahí Vale Vale Vamos Tengo un poquito de vida yo, eh Bueno, ¿qué pasa? Macho, yo no estoy acostumbrado, eh Bueno, ¿y esto? Ala Qué chulo Como para que te salga aquí un bicho de estos Como para que te salga aquí un bicho de estos Ahí ya, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Por qué me ayudas? Si Kailman te encuentra, morirá más gente Ya bien Yo incluido No, si sigues mi ruta Hay un cristal No hace falta que te puste Date prisa antes de que te cierres A ver A ver A ver Apunta y pulsa F para atrapar O Ya chaval Ven, ven aquí Te voy a Te voy a partir la cabeza Toma Vale, ahora vas y lo gastas Vale, ya me acuerdo yo del poder cinético este Vamos, vamos Hay un botiquín Vale, bien Pues que hay ascensores en los que hay una puerta detrás Pues donde es Por aquí De la leche Míralo, míralo Ven, ven aquí, cerdo Hay otro Toma, chao Hola Hay más, ¿no? Dime que no hay más Vale Por ahí no puedo pasar Por aquí tampoco Vamos para abajo Ah, vale, por ahí Vamos para allá Vamos Toma allá Toma allá Pues vaya leche pega el tío este Hostia Bicho asqueroso Hostia, que me hace daño No, quita, quita Quita, quita Toma crédito Sí, ahora voy Ahora voy No te preocupes Ahora voy a ayudarte Sí, ya voy Dale Tranquilízate Tranquilízate Te sacaré de ahí Ese es un láser de tejidos Una cortadora de plasma ¡Dios mío! Joder ¡Qué demonios estás haciendo! ¡No, mierda! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento! Ya, chaval, chaval A tomar ¿Cómo se cambia el modo de disparo Así Ahí está Vamos Vale Vamos para allá Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí A ver Aquí Guardar Aquí vamos a guardar Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Sí, yo creo que es un buen sitio Bueno, pues aquí lo dejamos Continuamos en el siguiente capítulo Todavía no hemos llegado al primer almacén Me imagino que en el siguiente ya llegaremos Un saludo a todos Espero que os esté gustando Y hasta la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!